Y al ritmo de mario que tenga, para toda la gente de Ometepé Guerrero, pueblos y con vecinos y nuestras familias allá en la Unión Americana, suena y dice, Fontana, musical Para la gente de Xochitlahuaca Guerrero Cuando yo sirve la pata, pobre me voy a morir Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Y yo pa' que dejo dinero, pa' que venga otro y lo hace Mejor me voy a beber, yo me voy a beber, yo me voy a tomar Mejor me voy a beber, con todas las mujeres me lo he de plazar Y esta es la sabrosura, el orgullo de Cozoyopa Chuy López El Puma, el Puma Que ruja, que ruja, compadre Para mi amigo Ibaldo y toda su familia Allá en Xochitlahuaca Guerrero ¡Vaya! Goza, 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 goza Cuando yo cierre la pata, pobre me voy a morir Cuando yo cierre la pata, pobre me voy a morir Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Porque si tengo dinero, no tengo dinero, me voy a beber Y yo pa' que dejo dinero, pa' que venga otro y lo gase Yo pa' que dejo dinero, pa' que venga otro y lo gase Mejor me voy a beber, yo me voy a beber, yo me voy a tomar Mejor me voy a beber con todas las mujeres, me lo he de gastar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la familia Oliva! ¡Y acá te peguen herrero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¿Ha sido más que dos, señoras y señores? ¡Claro que sí! ¡Felicidades, felicidades, bailadoras y bailadoras! ¡Muy felicidades, esperamos que estén pasando bastante bien! ¡A gusto y contento! ¡Así es que nos queríamos ver!